Porque aquí, aquí mujeres, aquí está tu problema, necesitas ser y diseñar, saber que valgo, que se paga un alto precio por mí. Yo quiero oírme al mensaje y no puedo. Allá lo tengo, te lo aseguro que estoy bien. La mujer no puede ser princesa ni guerrera hasta que de aquí no esté rediseñada. Y no importa que tengas dones, y no importa que tengas talentos, la unción no puede ser derramada sobre inmundicia. La unción es derramada sobre gente que se murió a su misma, que ya no es ella. ¿Cómo Dios va a derramar unción sobre mujeres que se creen inmerecidas? ¿Va a derramar la unción sobre ti? Y después viene el diablo y te la roba. Mira eso. ¿Cómo te llamás tú? Lupita, a ti se te han pasado varios, varios caídos en tu vida. Porque cuando Dios a ti te da algo para que tú lo hagas, la piensas muchas veces. ¿Será que? ¿Será que no voy? Existen dos tiempos. El tiempo cronos y el tiempo caídos. El tiempo cronos es el de nosotros. El de ahora. ¿Verdad? Ese tiene un principio y tiene un fin. El tiempo caídos es el de él. Para yo poder hacer clic con la bendición, yo tengo que manejar no mi tiempo, sino el tiempo de él. Se queda esto que yo quiero dejar en tu espíritu, pastora. Se hace clic con Dios. Como yo no conozco ese tiempo, porque yo no puedo mirar en esa dimensión, yo tengo que meterme en el espíritu para poder entender los tiempos de Dios. Los hijos de Isaacar. Mira yo a dónde me estoy metiendo. No tengo ni idea por dónde voy, pero bueno. Los hijos de Isaacar eran hombres expertos en los tiempos de Dios. Y tú necesitas ese espíritu de los hijos de Isaacar en tu niña. Porque la cosa es que Dios te lanza, proyectó, pone cosas en tu espíritu y tú lo dejas ahí. Y no lo das a luz. Concibes, pero se quedan ahí en la pancita y no da a luz. Lupita, estás perdiendo. Que el engano te levante y te haga brillar de una manera poderosa. Concibes. Mira esta canción que yo escribí, ¿la quieres escuchar? ¿La quieres escuchar? Rendida vengo a ti Sabiendo que tú escuchas Rendida vengo a ti Sabiendo que sin duda Tú responderás a mi necesidad Amigo y salvador Es mi necesidad Es mi necesidad Que derrame sobre mí Tu espíritu Señor Se deje sentir en mí Y que tu santa unción Caiga con poder Y sea poder de mí Yo necesito de la unción Para poder crecer Necesito de la unción Para poder vencer Necesito de la unción Para poder impactar A un mundo en necesidad Yo necesito de la unción Yo necesito de la unción Para poder crecer Necesito de la unción Para poder vencer Necesito de la unción Para poder impactar A un mundo en necesidad Yo necesito de la unción Para poder crecer Para poder crecer Necesito de la unción Necesito de la unción Para poder crecer a un mundo en necesidad Él no puede derramar su presencia sobre mí mientras usted no deje esa condición raquítica de servicio cuando salgas de esta tierra y te neves a las alturas entonces verás la mano del Eterno obrando en tu casa obrando en tu vida de resto no se puede sal de ahí deja tu tierra tu parentera y la casa de tu padre Él le pidió a Abraham esas tres cosas deja la casa de tu padre tu tierra y tu parentera deja tu cultura deja tus costumbres y las maldiciones en las cuales de otra manera no hay forma si yo no hubiera sido rediseñada yo me hubiera convertido en un estorbo en la iglesia porque el que no sirve a Dios se vuelve un estorbo mujeres llenas de envidia mujeres llenas de celo mujeres llenas de egoísmo y porque a ella y porque a ella y porque no a mí por carnal si vivieras en el Espíritu te salió el diablo coloca esa duda en ti esa duda la coloca como lo hizo con Jesús 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 llega a Río Jordán lo bautiza y cuenta la escritura que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo como paloma ¿verdad que sí? así es de repente una voz del cielo dice este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia ¿verdad que sí? pero de ahí es arrebatar y lo llevan en el Espíritu al desierto ¿y qué fue lo primero que le dice Satanás? si eres hijo de Dios si eres hijo de Dios ¿qué está más cierto? colocándole la duda ¿cuál fue la diferencia? que Jesús no fue en carne sino que fue llevado en el Espíritu ¿quién contestó? su Espíritu y mira esto lo que a mí me encanta de esta historia es que Jesús no se pone a discutir mira diabrito yo sí soy hijo de Dios porque me acaban de bautizar y dicen no sé yo él le tienta y le dice que estas piedras se conviertan en paz y él de inmediato le dice escrito está él no discutió absolutamente nada si era hijo de Dios o no simplemente le digo agarra tu paz y cómetelo tú porque yo paz no quiero abrir también tengo el poder para ser el paz yo soy el hijo de Dios pero ¿sabes qué? no lo voy a hacer porque no quiero comer para ahorita ¿cuál es la diferencia que tuvo Eva? con que el Eterno le digo mire sí él sí nos dijo se empezó a conversar con la serpiente se trajo hasta una 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 ¿cómo se llama esta cosa que se toma en México? un juguito de esos de peñil de sangría y tres paquitos de esos de tripitos y se sentó a conversar con la serpiente no que así no dijo el Señor dijo Jesús no tuvo esa conversación fue claro y conciso yo soy un hijo de Dios de eso no te quepa la menor pero saben que tus panes yo no tengo necesidad de pan yo sé yo sé donde está mi deleite ¡Gol!